¡Esa peña! Aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon TCG y después de bastante tiempo, por lo menos para mí, porque ya hace más de 15 días que no grababa apertura ya sabéis, ya dije en el último vídeo que iba a estar unos cuantos días desconectado por tema de verano para descansar un poco y demás, vosotros habéis tenido vídeo, pero eso, yo los dejé grabados a finales de julio que hace ya tiempo desde entonces y estamos de vuelta, estamos de vuelta ya con ganas, he recuperado fuerzas, tengo ganas de volver a sacar esos hits que las últimas aperturas pues fueron un poco bastante flojas, así que he dicho vamos a dejar de lado Fábula Sombría, que no me está gustando mucho y vamos a volver a Twilight Masquerade vamos a seguir buscando ese Greninja que se me está resistiendo tengo varios sobres aquí, abriremos unos pocos hoy y los otros los voy a usar, lógicamente, para esa serie que estoy haciendo en Shorts que es el Buscando a Greninja y eso, a ver si hay suerte hoy, o a ver si hay suerte por lo menos en alguno de esos sobrecitos sueltos que abriremos en los YouTube Shorts y nada, vamos a abrir bueno, por lo dicho, por aquí la cajita recién abierta, la acabo de quitar el plástico ahora mismo, de momento, los 36 sobres por aquí vamos a abrir unos pocos, no sé cuántos abriré como mucho Media Booster, vamos a ir abriendo y pues bueno, cuando me parezca oportuno pues dejaremos de abrir y a ver si tenemos suerte y sacamos por lo menos si no es el Greninja, pues por lo menos alguna de esas cartas chulas que tiene la colección lógicamente, el Eevee, la Carmine Alternativa bueno, muchas, muchas cartas que me faltan el Chansey, el Infernape en fin, qué de cartas me faltan de esta colección mira que he abierto, mira que he abierto pero aún así me faltan bastantes y bueno, también me podéis ir dejando si queréis en los comentarios a ver qué tal os va el verano a vosotros habéis dejado un poco de lado las aperturas de cartas o habéis abierto, mira, pues empezamos bien Survival Brace, una Ace Spec y detrás, pues no tenemos nada de nada y eso, si habéis seguido abriendo pues a ver qué tal os han ido las aperturas habéis conseguido ese hit que buscabais alguna cosita interesante pues me lo podéis ahí dejar en los comentarios yo lo he dicho, hace ya muchos días que no abro ni un sobre de hecho, desde finales de julio desde que dejé grabadas esas aperturas creo que dejé tres, de hecho, si no me equivoco desde entonces no ha habido nada de nada de nada la verdad que ha sido, o sea, sí que he estado atento a cómo estaba la cosa aunque no ha habido mucha información de Pokémon, la verdad pero eso, abrir sobres, nada de nada hasta hoy, hoy día 13 si no me equivoco, estamos al día 13 pues hasta hoy no ha habido nada de nada Darmanitan y Sinischa EX bueno, pues oye, empezamos bien la verdad que ha empezado la cosa bien dos de dos no son los mejores lógicamente no son los mejores pero de hecho este Sinischa juraría que incluso todavía me faltaba y la otra, la Isespec, seguro pero el Sinischa, yo creo que sí pero no estoy seguro pero bueno, pues revisaré luego el álbum a ver cómo está y pues si me faltan pues para adentro que van lógicamente y vamos a ir con el tercero a ver si trae alguna cosita también que de momento lo he dicho llevamos buen ritmo 3 de 3 vamos, con energía de tipo oscuro oye, de tipo oscuro como estoy, estoy ahí con la flechita para arriba vamos a ver que tenemos por aquí a Milotic bueno, hoy no sé qué he hecho con el enfoque que no consigo dejarlo bien así que bueno, pues igual se iría yendo y viniendo un poco vale, bueno, Torco alternativo una pena porque esta sí que la tengo esta sí que sé seguro que la tengo que ya la conseguí pero bueno, oye, 3 de 3 que sigue el ritmo ojalá todos los sobrescogid aunque sean repetidos oye, si me vienen alternativas y cositas así interesantes pues nada, nada mal venga, pues fundita para el Torcoal muy chulo por aquí atrás lo dejamos y seguimos seguimos con otro sobrecito más y a ver venga, vamos a ver si hoy es el día del hit gordo ya no sé si el si el Greninja si el Ibi la Carmine pero yo creo que ya va siendo hora de de sacar algo interesante que desde el Walking Wake posiblemente no saco nada nada así muy interesante y hasta el Walking Wake también la verdad que fueron pues un poquito flojas vale, se me ha cortado pero ahora yo creo que ya he conseguido dejar el enfoque bien así que vamos a seguir vamos a seguir venga vamos a ver otro sobrecito más por aquí Twilight Masquerade me gusta mucho esta colección la verdad que Fábula Sombría que tenemos por aquí detrás la ETV ha sido muy 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 floja no nos vamos a engañar es para mí una de las peores colecciones que han salido en los últimos años o sea es que la pongo a la par de Pokémon GO que Pokémon GO para mí también es una colección muy 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 mala encima para ser especial es muy mala y Fábula Sombría la pongo al mismo nivel así que he dicho me vuelvo a Twilight Masquerade que me parece muchísimo muchísimo mejor colección la verdad que es una pena que hagan colecciones especiales así yo no sé para mí una colección especial tiene que ser algo que realmente sea especial y llamativo y que tenga cartas chulas porque realmente en Fábula Sombría si está el Persian que está bien está la Cassiopea pero yo creo que ya hasta ahí luego tiene alguna alternativa chula pero pero bueno pero decimos que están chulas porque yo creo que no hay nada más si no comparándola con otras colecciones la verdad que pierde muchísimo 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 lo he dicho una pena una pena tengo ganas Stellar Crown de la próxima expansión que sale el día 13 de septiembre que justo ese día es mi cumpleaños por cierto y tengo ganas porque esa sí que hay alguna carta que me interesa más la pena que no salió ese Lapras alternativo que tanto esperábamos que iba a salir que iba a salir pero al final no salió pero bueno en esa colección también hay unas cuantas cartas chulas el Terápagos la verdad que me gusta mucho la alternativa y luego hay las alternativas de las dos entrenadoras también me parecen bastante bastante chulas así que bueno mira más cargo EX así que bueno pues yo creo que Fábula Sombría no creo que habrá más ya hasta que sé hasta que igual que me encuentre algo así en plan ofertón que se quiere quitar alguna tienda de encima o alguna cosa así hasta entonces pues nada de nada de nada y vamos a seguir con Twilight Masquerade y seguiremos con alguna colección así normalita y lo he dicho ya esperar hasta Stellar Crown venga vamos con otro sobrecito más que ya me pongo aquí a a char pestes de las colecciones y no me estoy fijando casi ni en lo que está saliendo en esta tenemos por aquí el cocinero Scolipip Frostlass y Alakazam holográfico por cierto si queréis comprar vuestras cartas de Pokémon no dudéis en pasaros por pokepacks.es o pokepacks.shop que es donde estoy ahora consiguiendo todo el material es decir esta boosterbox viene de ahí de hecho si me seguís en Instagram ya visteis que lo puse junto con alguna cosita más que me ha venido en este pedido que abriremos en el canal así que lo he dicho si queréis vuestras cartas de Pokémon que tienen de estas colecciones y tienen un montón más incluso japonés pues iros a pokepacks.shop que os habré dejado por aquí abajo el enlace y tenéis el enlace directo a este producto en la descripción y vamos a seguir vamos a seguir abriendo no sé ni cuántos llevo pero bueno pues abriremos alguno alguno más y listo que la verdad que bueno pues no han sido grandes hits pero bueno han salido cositas cuatro hits llevo de momento oye no sé si llevaré diez o once sobres tampoco está mal oye estamos en los ratios en los ratios de colección variados por aquí tenemos a Akron y por aquí tenemos Isuyan Arcanine holográfico pues me voy a abrir vamos a ver que tenemos por aquí dos cuatro sobrecitos más pues igual cuatro sobrecitos más y quince no cinco cinco sobrecitos más y con esto pues tendremos la apertura completa de hoy y vamos a ver si sale en estos cinco sobrecitos más voy a decir un par de hits un par de hits más y a ver si si alguno es interesante algo con textura por cierto que no me ha salido nada bueno sí la Ice Spec pero vaya ya me entendéis que no ha salido ninguna fular ni lógicamente ninguna alternativa texturizada y a ver si en alguno de estos sobrecitos es en el que viene por cierto ojalá la Carmine aunque sea la Carmine la fular normal bueno vale el Iron una pena que esta también la tengo el Iron alternativo vaya que pena me han salido creo que exactamente los mismos de momento las dos iguales que en la última Booster Boss que abrí que también me salieron el Torqual y me salió el Iron bueno pues es lo que hay y detrás no tenemos nada Frostlass holográfico es lo que tiene la suerte la verdad que que podía haberme venido dos veces el Ibi por ejemplo que ya que me viene repetida que por lo menos sea una interesante pero no en este caso ha sido un Iron y el Torqual el Torqual que también lo tenía ya y vamos venga fuera este sobre por aquí el codiguito para vosotros y energía de tipo fuego vamos con Sings Polcha Gaste Barum Watrell Gaming Tower Glaceon Sandlass ojalá un Glaceon o un Obliceon alguna carta de estas con alternativas que las alternativas que hacen pues bueno son Pokémon algunos son bastante interesantes pero hay otros que por ejemplo pues el Torqual como Pokémon un poquito meh el Iron bueno 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 pero yo que sé alguno así siempre en todas las colecciones tienen alguna cosa interesante lo dicho en esta tiene está el Ibi está el Chansi está el Infernape que son bastante bastante guays pero luego hay otros que digo pues mira que tienes cartas en la colección para hacer una alternativa y me la haces de esta pero bueno hay cositas de Pokémon Wirlipig Corfis y Ursaluna EX oye pues mira me están empezando ahora todos los hits no voy a dejar ninguno para los otros para los otros sobres bueno de momento han salido las EX dos de las alternativas que si seguimos los ratios normales de de Star Booster Box en un principio solo faltaría una alternativa normal por salir creo que me faltarían un par de X dos o tres full art que no ha salido ninguna y ojalá una secreta una alternativa o una dorada espero que no sea dorada yo prefiero lógicamente una alternativa texturizada por norma general salen así en todas las Booster Box puede ser que no puede ser que que no salga incluso ha visto se ha visto Booster Box sin secreta o sea sin secreta sin dorada o sin alternativa espero que no sea mi caso y que por lo menos una de las dos sí lógicamente prefiero una dorada a que no venga nada pero bueno vamos a ver tenemos por aquí la like y Walking Wake holográfico iba a decir alternativo no sé por qué y nada último sobrecito de hoy como siempre os recuerdo suscribiros al canal si no estáis suscritos y dadle al botoncito de me gusta que ayuda un montón ayuda un montón al canal así que ya sabéis ahí reventad reventad ese botón de me gusta y a ver si llegamos 250 250 me gustas venga tampoco pido mucho a ver si llegamos a 250 y eso con eso estaríamos bien estaría guay Finicen Watrell Iron Bundle Festival Crowns Florgues Volbit Abralter 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 no Darumaka nos la hemos dejado para los otros sobres y bueno una fular Cornerstone Mask Ogerpon EX creo que ya la tengo también de hecho juraría creo la de agua y esta creo que son las que tengo alternativas no en fular lo tengo que revisar esta no ahora no recuerdo si la tengo o no la tengo bueno ahora mismo en cuanto termine el vídeo lo reviso y nada vamos a hacer repasito lo que ha salido hoy que pues lógicamente el el Ogerpon que acaba de salir el Iron Macargo EX Torcoal Sinicha EX la Ace Spec y por aquí tenemos el Blood Moon Ursa Luna EX pues nada esto ha sido todo con la apertura yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós y nos vemos